Cruz, ya llegó la orden de la fiscal para intervenir en el celular de Vicente León. Bien. Quiero que esto no se filtre. Jefe. Repártala. Sí, sí, es el... Sí, sí, es elisa. Pero está tan distinta. Tiene miedo, detective. Mi hija tiene miedo, mi hija está angustiada porque yo lo veo en su cara. ¿Por qué le cortaron el pelo así? Bueno, eso no lo podemos saber. Pero tienen que saber ustedes. Dígame algo, por favor, dígame algo. Algo, algo, algo. Que esto es una pesadilla, esto es horrible. Yo me estoy muriendo. Ay, ¿quién le hizo esto a mi hijo? ¿Qué pasa si me la devuelve? ¿Qué pasa si me la devuelve? Yo le juro por Dios, le juro por lo más sagrado, que yo voy a recuperar a su hija. Pero tiene que confiar en mi hija, Adelaida. Propio. Y apenas que lo necesitan de la oficina de interceptación. Bien, que ya voy. Señor. Dos mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos para hoy a las diez de la noche, es claro. Eso es demasiado. ¿De dónde cree que voy a sacar esa plata? No se me haga el pendejo. Usted traiga todo el billete. Eso es demasiado. ¿De dónde cree que voy a sacar esa plata? No se me haga el pendejo. Usted traiga todo el billete en un maletín. Nos vemos en la bodega que tanto le gusta. ¿Usted sabe cuál es? ¿Y cómo sé que van a aparecer? Que no me va a hacer perder el tiempo como la vez pasada. Pues tendrá que confiar. Usted traiga el billete y nosotros le entregamos a la China. No quiero policía. Si me entero que usted me está atendiendo una trampa, su hija dice pagar a las consecuencias. Está bien. Pues tendrá que confiar. Usted traiga el billete y nosotros le entregamos a la China. No quiero policía. Si me entero que usted me está atendiendo una trampa, su hija dice pagar a las consecuencias. Está bien. Pero déjeme hablar con Elisa. Yo necesito saber que está bien. Muy bien. Ay, su hija dice está más buena y dulce que un terroncito de azúcar. Desgraciado, donde le haya puesto una mano encima, yo... ¿Aló? ¿Aló? No, propio. ¿Qué va? ¿Esto es el colmo? ¿Cómo quiere este tipo que lo ayudemos con el caso si ni siquiera está contando con nosotros? Lo tienen intimidado, eso es lo que pasa. Se va a quedarse callado. Nos hace perder tiempo valioso para la niña. Entonces, ¿qué jefe? ¿Usted irá a confrontarlo o qué? ¿Para qué? El tipo no va a hablar. Se va a quedar callado. Lo que tenemos es que cambiar de plan. Avispa, quiero un listado completo de todas las bodegas que ha tenido. Y tiene Vicente León, pero lo quiero para allá. Es una jefe. Pero como lo que uno dice no vale. Yo ya había dicho que era un secuestro. Griseño. Para que lo que usted diga valga, tiene que ser con pruebas, no con su intuición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!